Si no me quieres nada, decime y me pierdo, si me quieres un poquito, el doble te quiero. Aquí está, aquí está, Tim Alto Rango, en conjunto con, el menor del estado Anzuategui, DJ Luis Carlos, Tim Alto Rango. Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento, en mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda. Este amor nunca terminará, te lo prometo, y tú llegaste cuando yo más te necesitaba, señalando el camino menos doloroso. Me brindaste, lo más tierno que nace del alma, de tu vida, me dice lo más puro y hermoso. Un angelito del cielo, me mima, me ama, una sirena encantada, me brinda sus besos. Todo lo vuelve ternura, con una palabra, como un arte de magia, me lleva hasta el cielo. Su vida, es mi vida, su alma, es mi alma, su vida, es mi vida, su alma, es mi alma. Barbería, Barber Shaw, Kobe Bryant, en Brasil, en Brasil, Memes Mix, tu página minitequera. Diseñador gráfico, Kevin Mix, Team Alto Rango. Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo, si quizás te vuelvo a verme estremezco, yo sé bien que aunque paso tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos, del primer amor que llegó a tu alma. Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida, pero marchaste y todo se acabó, y las palabras que decían se marchó, a mí me dolía. Hoy que regresas con mil ganas de amar, no has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura. Vuelve mi reina que te quiero besar, vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Quiereme, bésame, ámame otra vez, mírame, quíreme, ámame otra vez. Quiereme, bésame, ámame otra vez, mírame, quíreme, bésame otra vez. Viva Andrés Calderón, un sentimiento. Dejamos el pasado para vivir el presente. En alto rango. DJ Luis Carlos, el menor. Luis Carlos. Ay, aunque muy poco te conozca, definitivamente veo en ti, lo que hace tanto pero tanto tiempo, me faltaba a mí. Aunque no sé si yo te guste, tan decididamente estoy aquí. Y no aguanto más, todas las ganas que te tengo ya no más, voy a besarte y no me importa lo que pasará. Si no lo hago ya, mañana voy a arrepentirme y duele más. Yo sé que también quieres, ven y dilo ya. Una caprichosa igualita que a ti, hace tanto rato que me falta a mí, hay una que me mueve el piso. Cómo me lo estás haciendo, una que me mueve el piso. Cómo tú lo estás haciendo. Cómo me lo estás haciendo, me lo estás haciendo, me lo estás haciendo. Cómo me lo estás haciendo, tú lo estás haciendo, me lo estás haciendo. Que desde entonces es difícil la vida sin ti Desde entonces no podré borrarte de mis coches Desde entonces no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios fue el cielo, yo pregunto si esto que siento no es amor señor Ahora vives en mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mis sueños ahorita Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y solo saber que eres mía Porque yo te quiero, así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice este amor que es puro y bueno Yo te ruego que en nuestro camino no se interponga la maldad Desde Ciudad Guayana Desde Ciudad Guayana Desde Ciudad Guayana No te pienso detener si te vas a marchar Si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mi Si tu crees que es lo mejor alejarte de mi Anda puedes volar, yo te presto mis alas Con las que un día yo volé en mi propia ilusión En mis sueños de amor que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar, como lo hice contigo Que en otra historia tu la vivías, que tan solo en mi sitio santo amor En ti no hay culpa, yo quise soñar y tu me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor, quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mi se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas, que me dejaste destrozada el alma Quizás se quieran reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya heridas Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Hoy quisiera escucharte A pesar de los años Como has estado en la vida sin mi Es muy extraño Y te juro siento morir Me ha quemado el silencio Por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión No me he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo y decir que te quiero Como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo es difícil porque ya tus labios no pueden besarme Déjame hablarte Ven quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía O Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad La soledad Díjeme que eres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Que me puedes amar Que no abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Díjeme que eres Igual que ayer Igual que ayer DJ Luis Carlos Luis Carlos El menor Del estado Anzuate Del estado Anzuate Díjeme que eres Aldo Sándalo Pesciela Y Carlos Rojas Que brindes La manira Me metiste en mi corazón Y en mi alma Tu nombre grabé Lo más lindo Que brinde el amor Lo sueño contigo Es hermoso Escuchar tu voz Y un hechizo El tono de tu piel No me dejes Con esta ilusión De darte cariño Eres la reina Más linda Que ha creado mi Dios Y yo he sentido El encanto Que hay en tu mirar Mi reina Mi linda Mi mundo Le falta su sol Con estos ojos Colón y miel Me haces espirar Yo quiero habitar En este mundo Que vives tú Déjame soñar Con el embrujo De tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar En el cielo azul De tu intimidad Mi Diosa humana Mi reina linda Mi Diosa humana Mi gran amor Mi sentimiento Solo es de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Y este feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Y la ilusión Que me domina Isabela Minervini E Isabela Corrán E Isabela Corrán Mis caijadas Bonitas Hay ojos Ojos expresivos Caritas sonrientes Mirada agradable Por eso aquí Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso aquí Por eso me tienes Por eso me tienes De ti enamorado Yo conto de alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y quien se acompañe Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La lara 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 Marantela Ramírez Como te quieren Hoy mi corazón espera en la puerta por ti No quieres salir, pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor, mientras tanto sufro por ti Y buscas en mi un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol He encontrado una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor, la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor irió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández, la madre más linda Iván Andrés Perderón Y siendo tu amigo al fin Y siendo tu amigo al fin ¿Cuál será tu amigo al fin? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Que alguien amabas Pero te da mucho miedo decirme Y sospeché que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quién amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin, perdóname Gracias por ver el video